El presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que si no soluciona el conflicto catalán, estará abriendo la puerta a un gobierno de la derecha con la extrema derecha, en alusión a una posible coalición a nivel nacional entre PP y Vox. Si no entén eso, estará abriendo la puerta a un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, estará abriendo la puerta a una etapa liderada por la derecha y la extrema derecha. Así lo ha dicho en la conferencia Vancem, que ha pronunciado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones del 14 de febrero. En este sentido, Aragonés ha instado al independentismo a abandonar tacticismos, reproches y desconfianzas, así como a no reducir el debate a identificar héroes y traidores, alegando que con eso pierde el conjunto del movimiento. El presidente ha llamado también a la unidad del independentismo para activar todos los mecanismos de presión y desbloquear así la mesa de diálogo con el gobierno.